¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí Yashiro. El día de hoy les traigo un nuevo video jugando ranked 1 contra 1 con Mirage, como ya les había prometido. No recuerdo en qué video fue que estaba comprando colores y me compré el color negro con Mirage. Así que vamos a jugarlo el día de hoy. Este, como pueden ver estoy un poquito bajo de elo, no pregunten qué pasó, pero pues, perdí unas partidas. Así que vamos a intentar recuperarlo en lo que sería este video. Hay que tomar en cuenta que estamos rankeando en la mañana porque, pues, me acabo de levantar y todo eso. Es más, de hecho creo que ahorita voy a ir al dentista, así que no tengo mucho tiempo. Solo voy a tener para jugar unas 3 partidas y así. Ok, por fin encontramos partida. Estuvimos como 2 minutos en cola, así que... A lo mejor nos hago contra alguien de muy bajo nivel. Eso pasa cuando estás en cola mucho tiempo. Lo cual, pues, es malo porque si perdemos van a quitar un montón de elo y no queremos eso, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tal. Ok. Lo que tienes que hacer con guadaña siempre es... Bueno, lo que en teoría deberías hacer es pegar y ver cuáles son los patrones de dodge de tu oponente. Por ahora aquí estoy viendo que le gusta dodgear para abajo siempre que le hago el neutral light. Podría aprovechar esto, pero como estoy un poquito laggeado y tal, no puedo jugar guadaña últimamente. La realidad es que no puedo jugar guadaña por eso del lag. Lo que sí que puedo jugar es la lanza, que de hecho que siente muy bien últimamente. Es una arma sencilla, pero es muy buena, muy buena. La presión que tiene es genial. Tiene muy buenas opciones para hacer todo daño, kill y eso. A ver, vente para acá. Ya quiero matarte. Bien. Este, Mirage tiene muy buenos 6. Lo dije en el video de Volkov, que yo creía que Volkov tenía 6 6 buenos. O sea, ninguno se sentía como inútil o fuera de lugar. Con Mirage pasa lo mismo. Para mí también es una leyenda que tiene 6 6 excelentes. Los 6 tienen alguna utilidad. Los uso todos por igual. Es una leyenda que me gustaría jugar más, pero no puedo jugarlo últimamente por eso del lag. Ok, espero que ya pronto tenga buen internet en mi casa. Para ya poder regresar al top mundial. Como pueden ver, sonó que le pegué y no le pegué en realidad. Sí. El lag es fantástico. Pero bueno, este ember es un poquito mal, así que deberíamos poder ganar sin problemas. En teoría. Ahorita nos gana, te imaginas, nos remonta. Ok, spot dodge interesante. No creo que fuera a ser eso, pero pues me cayó como anillo al dedo. El neutral light de la lanza es de los mejores ataques en el juego para cachar a los spot dodge. Este de aquí. Súper bueno. Y mucha gente que veo que juega lanza así en rangos bajos no lo utiliza como deberían utilizarlo. Este ataque es buenísimo. De veras. Uy, eso sí me mata. No importa, tenemos ventaja. Ah, interesante. Uy, casi le pego. Bueno, no, ni cerca estuve. No sube tan cerca, a ver que lo veo. Perdón, suena un poco apagado, pero es que me acabo de levantar. Y pues sí. Aún tengo la hueva. Ni siquiera he desayunado. O sea, nada más me levanté y lo primero que hice fue ponerme a jugar Baralhalla. Dije, tengo que grabar video para hoy, pues mejor lo hago de una vez. Uy. ¿What? Bien. Ahí nos dio un punish gratis. ¿Qué considerado? Ok, nos venimos para acá. Podemos tener mucha presión con el downlight, así que podemos permitirnos hacer ese tipo de recoveries hasta acá arriba. Porque podemos hacer esto. Tiene que respetarlo. Así, ven. El downlight es un movimiento difícil de atinar. Pero de una vez te acostumbras, es buenísimo también. Ahí. Bueno, ahí lo hice bien. Si le pegaba, probablemente estaba muerto, así que digo que valía la pena intentarlo. ¿Está muerto? No. ¿En serio? Es que este mapa tiene un ceiling. O sea, el techo está demasiado alto. Entonces, es muy difícil matar a alguien por arriba. Ahí está. Sí, como les dije, tenía muy poco elo. Y allí. Por lo menos no perdimos, así que le agradezco. Así que sigamos jugando un poquito más. Una Nyx. Ok, interesante. Guadaña de oro. Cuidado, supongo que sabrá jugar muy bien guadaña. Se la compró. ¿Por qué no creo que te vayas a comprar así una guadaña de oro por tus huevos? Porque te gusta cómo se ve y tal. Es como la gente que... De hecho, está hablando... Bueno, está hablando algo similar con un amigo. Que de la gente que se tatúa cosas. Porque sí. O sea, el vato dice que no entiende eso. Cuando la gente se tatúa cosas que pues nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, en teoría un tatuaje... O sea, estamos de acuerdo... Bueno, mi círculo de amigos. Estamos de acuerdo en que un tatuaje debería ser algo... Que sea significativo para ti. O sea, algo que represente algo que te haya pasado en tu vida. O bueno, a lo mejor una experiencia. Pero por lo menos algo que te guste mucho. Así, hasta el punto de tatuártelo. Pero pues la gente que va a decir que se tatúa un pinche Batman. Porque pues... Porque se perrón. O sea, o busca así un tatuaje en Google. Dice... Tatúame este. Pues como que no tiene sentido. O sea... Digo... En teoría... Bueno, supongo que debería tener algún significado. Yo si pudiera tatuarme algo sería una mona china. Así... O sea, no joke. En serio lo haría. Porque pues digo... Me gusta demasiado el anime. Y... Pues de cierto modo... Siento que ahí sería algo significativo para mí tatuarme. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Si ustedes se pudieron tatuar algo... ¿Qué sería? Díganme en los comentarios. Me interesa saber. Bueno, ahí también he estado jugando un poquito así a lo pasivo. Porque estaba platicándoles. Así que ahora sí vamos a ver si conseguí matarlo. Uy, no le pegué. Qué falsa. What? No sé cómo no nos pegó. Pero bueno, no me quejó. No se muere. Es que tiene 6 de defensa creo, Onix. O 7. Bien. Fue muy arriesgado esa raid que hizo. O sea... Lo apostó todo a que yo iba a saltar. Pues tampoco estoy brincando tanto. No le salió. Bien. Casi lo agarramos. Oh. Sí, ahí lo más seguro es que va a entrar a hacerme una recovery. Así que por eso me hice para atrás. Lo que tienen las blasters es que no tienen tanta presión para matar. Así que ahí pueden ver. Puede ser todos los sightlights y nutalikes del mundo. Y nunca me va a matar porque esos ataques no matan. Pero bueno, eso sí. Ahorita lo que quiero es matarlo real rápido para... No quiero que se complique más esta partida. Si lo matara ya debería estar muy sencilla de ganar. Ya está. Perfecto. Ahora me cambio al spear que se me va a ser mucho más consistente que la guadaña. Ahora sí. Si no la cago demasiado debería ganar. A ver, empezamos mal. Con hacer trades que sean igualitarios para los dos, gano. 50-50 si gano. Ok. Me importa. Uy. Tuve que haber hecho un neutral light. What? Uy. Quisiera hacer un dash. No me salió. Pero bueno. ¿Vamos bien? Uf. En tal no podía hacer nada porque acababa de gastar mi chase dodge. O sea, desde que... Bueno, no mi chase dodge. Mi dodge. Ya que me lo había gastado, ya no podía hacer nada. Me iba a pegar igual. Ahí está. Bien. Vi la oportunidad y pues fue tomarla. Porque si no se iba a complicar más la partida. GG. Ok. Le acabo de piquear. Le piqueé a la C. Y no está buscando. What the fuck. Ah, ya. Bueno. Esa es mala señal, eh. Significa que se viene el agazo. Un vector. Es contra el mismo, pero ahora está jugando vector. Este. Interesante. Una leyenda que se ve muy poco, la verdad. Que si nadie lo juega. Vamos a ver qué tal. Ok. Ese fue un gravity cancel interesante, cuanto menos. Nice. Bien. Leí el salto. Perfecto. Va, lo hizo bien. Salvó el guimpeo. Uy, quiere hacer un downseed ahí. Ándale, sí. El downseed es muy bueno para matar. Me gusta mucho. Y el neutral signo, que creo que no lo he usado en el video, también es muy bueno. Lo uso de vez en cuando. Sirve para algunas situaciones. Uy, ahí casi. Oh, me mata. Creí que no me mataba. Me leyó bien, entonces. Pero bueno. What? Es que ese signature no... No sé. Nunca lo veo. No sé jugar contra él todavía. Es muy raro. Bien. Bien. Uf, casi. Bien. Es que la... La spear es buenísima para esas situaciones. Con esto y con esto. Y con la recovery y el grand pound. Es mucha presión. Que la que puedes ejercer aquí afuera del edge. A lo mejor no es tan buena para gimpear. Pero para lo que es acumular daño. Bajo esas situaciones de presión. Es muy buena. Muy buena arma la lanza, la verdad. Bien. Bien. Hoy no tengo saltos. Ok, ya toqué. Hoy ya estaba muerto. Se le pegaba. ¿Qué debería hacer aquí? Yo que voy a intentar no jugármela tanto. O sea, ya si lo tengo en rojo ya voy a tener una gran ventaja. Ok. Me estaba quedando sin saltos. Casi. Bien. Vamos a ver si hacemos esto. Bien. Sirve esto para agarrarlas por sorpresa. Hacer el... Ahí bien. Que me sirve el neutral sec. Bueno, como decía. Eso de hacer el dash sobre las plataformas. Pues sirve para captarlas por sorpresa. Es un buen movimiento que siento que vale la pena que aprendan. Pero bueno. GG. Yo ahora sí creo que ya se me está acabando el tiempo. Así que hasta aquí dejamos el video de hoy. Si el video les ha gustado. Dejen un like. Y suscríbanse para más contenido similar. Hasta la próxima. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!